Bueno, y a propósito de festejos para los padres de familia, el Partido Revolucionario Institucional también hay actividad y se organiza un evento denominado Denuncia al Mejor Padre del Mundo. Premios para los ganadores que van a ganarse un asador y todo lo necesario para hacer una carne asada el Día del Padre. Un programa muy, muy exitoso, nos está yendo muy bien, ha habido mucha aceptación de la gente, Denuncia al Mejor Padre del Mundo. Tenemos una dinámica en Facebook, en la página de Facebook Prino Gales, están subiendo el hijo, la esposa, denunciando al mejor padre porque es el mejor padre. Y el que tenga más likes, los primeros 15 que tengan mejores likes van a ser los primeros ganadores con la dinámica, que consisten en un asador con 3 kilos de carne, 4 sodas, la verdura, tortillas, una bolsa de carbón de 20 libras. Entonces todo el paquete, son 15 paquetes para Facebook. Hablo que es la convocatoria del Facebook, comenzó el 29 de mayo y termina el 17 de junio. El que más lleva ahorita likes del papá, del mejor papá, lleva 568 likes. Que han sido, llevaron 42 registrados y pues que invitando a la demás ciudadanía que registren a su papá y denuncien a ese papá tan bueno. Así es. O sea que, pues de hecho últimamente el Partido Nacional Institucional se ha distinguido por fomentar este tipo de eventos donde precisamente se quiere a la familia, sobre todo que se den los lazos familiares y esta es una muestra de ello. Es una muestra de cómo sus hijos pueden hablar bien de sus padres, es el amor, es la unión familiar y esto es un caso, una dinámica muy, 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 muy moderna y que nos ha funcionado bien y lo que queremos, que haya la unión familiar. ¿Sigue abierta la convocatoria? ¿Hasta qué día se cierra? Lo que es el Facebook, el 17 de junio, viernes 17 de junio y el sábado se entregan los paquetes aquí en el Partido Revolucionario Internacional. Se le va a hablar a las personas porque se le está poniendo requisito que uno suba su fotografía, ponga su teléfono.